El compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo el cuidado del medio ambiente, mencionó Arnaldo Vins, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. En esta oportunidad, la cartera de obras firmó convenios con la Fundación Paraguay SOS y Huirá Paraguay en el marco del Corredor Vial Botánico. Todos los aportes que tengamos por parte de organizaciones civiles van a ser bienvenidas en este proceso de construir obras públicas con responsabilidad social y ambiental. Somos conscientes que todas las obras tienen un impacto social y ambiental, por lo cual tenemos que cuidar y asesorarnos, tener la guía de las personas que están día a día con estos temas, ayudándonos, orientándonos a ser de la mejor forma posible. Mencionó dos aspectos que permitirán la fluidez del tránsito en la zona del botánico. Es un tema sensible ambientalmente, de hecho está en el jardín botánico y zoológico del Paraguay, entonces ahí tenemos varios componentes, lo que es la parte zoológica y la parte botánica, y estamos tratando de cuidar todos los aspectos. También tenemos que tener en cuenta el volumen del tránsito que hoy quiere ingresar a Asunción por esa zona, a través de las avenidas que se han construido en los años pasados, hoy en día es un cuello de botella, y lamentablemente el gran pulmón de Asunción no cumple a cabalidad su rol como queremos, porque tenemos miles y miles de vehículos que tiran su dióxido de carbono ahí durante horas, entonces la función del pulmón de Asunción también se ve afectado por esa congestión de tránsito. El titular de la cartera de Estado puntualizó los beneficios que traerá el corredor vial botánico para brindar seguridad en el tránsito. Los beneficios que tienen que ver con arreglar una serie de situaciones que tienen que ver con los aductores, también el sistema cloacal, que de hecho ya estamos trabajando en una conexión hoy en día sobre la avenida Artigas, ambientalmente un gran beneficio en el sentido que se anexan 32 hectáreas, se afectan 1.6 hectáreas en el frente, se anexan 32 hectáreas, el jardín botánico va a ganar muchísimo más espacio para desarrollarse más aún como pulmón, y también la dinámica de una calidad de vida que se va a ofrecer. En este caso, Huirá Paraguay es la institución que se encargará de estudiar la conservación de especies, con énfasis en las aves y especialmente en áreas específicas como la zona del jardín botánico.